Hola chicos, bienvenidos a esta partida de Super Smash Mop o Smash Mop o Caballo Smosh Pues bueno, tenemos el caballo Bonito voy a escoger el Iron Golem para que vean que soy Hardcore Ay no, hijo de su pinche madre Ay no, vienen los 3 contra mi wey Huevos, si, vienen los 3 contra mi pero bonitos eh Vienen 3 contra mi, 3 gordos Huevos, me mataron No chicos, es que no es lo mismo, no es lo mismo En serio, que no es lo mismo Vienen 3 contra... no, son 2 wey Huevos, veanlos eh Orale Dios mio, vean 3 gordos contra mi, vean lo que me bajan Y vean lo que resisten Huevos, ya mate a uno, ya mate a uno Tranquilo Chepin Orale A ver, dale, dale Eso, 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 eso Chepin, eso, eso Huevos Abuelas, así se hace Chepin, así se hace Muy bien, ahí viene este Orale Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Ahí viene, ahí viene de nuevo eh Ahí está, ahí está, ahí está Quémalo, quémalo, quémalo Perfecto Ahí viene este, de nuevo contra mi Híjole, les digo que son 3 de esos contra mi solito 2 wey, son teamers y luego son Me hizo paro y yo lo mato wey Bueno, no lo maté en realidad pero Ah, hijo de su madre Huevos, esa cosa es muy poderosa Es muy pero muy poderosa Todavía que me hace paro lo mato Dios mío Díganme si no son mamadas chicos Vean lo que me bajó ¿Qué? ¿Qué? Guau No, lo que me bajó cuando me aplastó chicos ¿Vieron? Me dejó 3 corazones en total 10, me bajó 7 corazones de un golpe Huevos, ahí está perra Huevos, te caes, te caes, te caes Vean y me la aplicó eh No Ah, corre, 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 corre Vamos a correr, vamos a correr No mames, ya son 2 contra mi solito Vean Híjole No, me la van a aplicar fácil Y vean chicos, me mataron Ahí está Joan Christopher Joan Ford Joan Ford Y Ant Spookies No mames Y está Michael Jackson wey Bueno, Michael, Michael Huevos, ya ni siquiera voy empezando Ya me vienen atacando Órale 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 Ah, no Qué mamada Güey, esto es lo malo de este kit Que no tiene tanto como Vean esta araña Pum Jejeje Voy a cornear a alguien Voy a cornear a alguien Ah Pum ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelas, 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 vuelas Eh, eh, eh No, 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 no Vean Vean Salto y caigo al precipicio Bueno Bueno, no importa Chepin Tú eres hardcore Tú eres hardcore No te preocupes Sí, ya sé, ya sé Ya lo sé Uuuu Baile, baile, baile Siempre que activo esta mamada A darle ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay uno Hay una brujua Una brujua Muere, muere Y me lanza los murcielayitos Bueno, 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 bueno Ahí está, ahí está, Chepin Ahí está, perfecto Cuidado, cuidado Ahí viene este Ahí viene este Y le doy también Y tú también, tú también No vas a cubrir No vas a huir Corre, corre Ya sabes lo que te conviene, cabrón Ya sabes lo que te conviene Ese güey mejor dijo Mejor me mato Y se mato Pues, eh No lo pensó tres veces Se mato Ahí viene la brujua Ay, Dios mío Eso baja demasiado Huevos, huevos Eh, eh, eh Baile, baile De la bruja Baile de la bruja Híjole, ahí viene Qué mamada, güey Pero ese güey se me avienta Como toda una fiera Bueno, pues ahorita Le vamos a dar su fiera Híjole A ver, a ver, vente Tú querías un Un Huevos Órale A ver, a ver, a ver No, que muy, muy Ahí está Lo bueno es que ya no tenías Murcianaguitos para volar, eh Y le damos Con estilo, Chepin Con estilo Huevos Esta espada Esta Ay Si bajan, eh Mátalo, mátalo, Chepin Y ira Y ira Y de nuevo Y de nuevo No, es que no No es fácil controlarlo, eh Algunos piensan que nada más es así No, güey Como que corre solito Vean, eh Vean Vean, vean, vean Mira, mira, mira Chepin Y lo tiré Lo tiré, güey Lo tiré Ah, güey La selenda, hermano Se teletransportó Ahí viene el otro Ahí viene el otro Matada en los huevos Híjole, se me esquivó Hacker A ver, vamos a darle de nuevo Me dijo hacker, chicos Me dijo hacker Me dijo hacker Ahí está Mátalo Qué hermosura Y ya iba volando Ahí iba volando Si lo logra Apenita Si lo logra Cuanto comienza hacker de nuevo Eh, ya se murió, eh Ya se le acabaron sus vidas A ver Con cuidado, Chepin Ay, Dios mío A ver, ¿dónde estás? Hermoso enderman Hermoso enderman Y sensual enderman Muérete Muérete Muérete, muérete Órale Con el Chepo no se juega, güey Con el Chepo no se juega A ver Horse skeleton hacker Me dijo hacker de nuevo Híjole ¿Por qué? ¿Por qué? No mames Está bien chingón este kit Pero Mira Ahí está Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Bien, bien, bien Ya va a correr Ya va a correr Ya va a correr Jeje Te la pelaste Arriba está el tipiquísimo camper Y otro que me dice hacker, eh Es que No mames Es una mamada, güey Es una mamada A ver, vamos a darle No, chicos Huevos Ya no le pude dar Me están diciendo hacker Ya me dijeron dos hackers No, ¿por qué, chicos? ¿Por qué? Ah, huevo Perfecto No sé si lo voy a matar de una vez O A ver Ah, no, ya, ya Te la pelaste, ya Ya Que sean tres, güey Que me digan hacker Que sean tres Por favor Tres, tres, tres Eso Otro Huevos, ahí viene Híjole, híjole Ay, alcanzó a sobrevivir Que sean tres Que me digan hacker Por favor ¿No? Bueno Alumni Camper Este güey le está diciendo camper Pues sí Ni modo que le digan Que hay, güey Es un pro A ver A ver Con cuidado Chepin, eh Con cuidado Eh, qué puto Ahí está Mátalo, Chepin Le damos Una patada No sé ni quién es quién Órale A chingarse Cabrón A chingarse No que muy pro No que muy salsas Híjole A huevo Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida De Super Smash Mop Ya sabes Dale like Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estés muy bien Bye